María Dolores Vicente Quiles, que no la tengo olvidada, el Ayuntamiento de Molina de Segura, de unos años a esta parte, se viene implicando en el marco de esta jornada propia del 28 de febrero, del Día Internacional de las Enfermedades Raras, con estos pacientes, con estas personas, con estos ciudadanos. ¿Por qué una administración local que no tiene competencias en esta materia se involucra en este tipo de iniciativas? Bien, pues efectivamente no tiene, como administración no tiene competencias en este tipo de materias, pero sí tiene una competencia importante, que es ayudar al ciudadano, pues, o facilitarle que su bienestar sea al máximo posible, y que analizar aquellas demandas que pueda tener y ayudarles, apoyarles como administración, pues, a solicitar de otras administraciones el que se le pueda ayudar. Es cierto que Molina de Segura, el Ayuntamiento de Molina, desde el año 2008, pues, se ha implicado bastante en este tema. Si nosotros hacemos caso a esa presentación que hacíais vosotros al principio, 5 de cada 10.000, son personas que pueden sufrir esas enfermedades raras, y eso lo extrapolamos a la población molinense, pues, posiblemente que está en torno a los 60.000. Estaríamos hablando que pueden haber 30 casos en Molina de Segura. Pues son 30 ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio que, bueno, aunque la administración sanitaria, la parte sanitaria es la que ellos necesitan, su administración, su ayuntamiento tiene que estar ahí. Y tiene que facilitar el que se puedan hacer asociaciones de este tipo, el que se pueda hablar de esto, y el que se cree una conciencia, además, entre los ciudadanos del propio municipio, de que este tipo de personas existen, que tienen una serie de problemas, y que entre todos, bueno, permíteme la expresión, tenemos que hacer un poquito de ruido, aunque sea una vez al año nada más, pero tenemos que hacer un poquito de ruido e involucrarnos con esas 30 familias. Daniel, hablaba la concejala de una estimación en Molina de Segura, en torno a 30 personas. Desde la asociación, cuando se presentó el pasado año, se hablaba de la elaboración de un censo de personas que padecen enfermedades raras en Molina de Segura. ¿Cómo marcha esto? Pues, censo, situación de nivel nacional, lo hace el Instituto de Salud, el tercero, pero está la ley de datos, y con eso no nos encontramos, o sea, yo no podría conseguir que me diga cuántos enfermos hay, porque me van a decir, ¿me pagas tú la multa? Y yo, pues no. ¿Y en miembros asociados dentro de vuestro colectivo? Pues, en miembros tenemos 30, o sea, entre enfermos, enfermos de Molina, enfermos de fuera, porque a mí se llama Molina, pero sinceramente, la frontera yo no la veo. Entonces, en Molina tenemos, desde el Estado, más de 10, y todavía hay gente que día a día pensa, ruido, que hicimos el año pasado, que mira que hicimos ruido, ¿eh? Pues, todavía me encuentro gente y dice, ah, pues yo tengo no sé qué, o mi vecino tiene... Digo, pues, y no sabe dónde acudir. Dicen que la Unión va a hacer la fuerza. Este tipo de colectivos, vuestra asociación, a nivel local, las que existen a niveles provinciales, regionales y estatales, ¿para qué sirven? Pues, para unir y sentir los enfermos, con enfermedad rara, están solos. Hay uno de los cárceles, tiene síndrome de Moebius, pero dicen, ¿con quién hablo? Pues, yo tengo una asociación de gente así, que tiene enfermedades como, no como la tuya, como la de tu hijo, pero... Entonces... Yo creo que el movimiento asociativo es fundamental en este tipo de asuntos, porque va a mover voluntades. Y lo que también está haciendo es unificar los intereses de los sanitarios, que nosotros queremos, nosotros, nuestra razón de ser, es la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Por tanto, va a unificar la voluntad de los sanitarios, va a mover a las administraciones locales, regionales, nacionales. Y eso va a hacer que yo creo que ahora mismo, pues, a pesar de que hay muchas carencias, que hay muchas cosas que hacer, pero sí que creo que estamos en un momento de convergencia de voluntades que va a servir para construir lo que puede ser el plan sanitario futuro. Hace poquito se publicó la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras. Las comunidades están empezando a trabajar en eso, en sus propios servicios de salud. Y, bueno, supongo, yo no soy representante de la administración regional, pero sí que os puedo decir que está muy sensibilizada al respecto y que realmente están trabajando en la posibilidad de un registro de enfermedades raras, que están empezando a ver grupos de trabajo en el que estamos implicados sanitarios y van a implicarse asociaciones y otros agentes sociosanitarios para, precisamente, pues, más o menos identificar y poner en marcha un plan de atención un poquito más coordinado para las enfermedades raras. Creo que esto hemos llegado aquí, precisamente, por vosotros, por las asociaciones, porque son unificando, independientemente del diagnóstico, porque, como dice Dani, es que si cogemos solo los que están diagnosticados de una enfermedad, son tres o cuatro. Entonces, hay que unir a toda la gente. Y ellos mismos han sido los que, viendo por donde han pasado las carencias que tienen, que están creando este movimiento y realmente están haciendo que las administraciones se muevan y también que nosotros colaboremos en ese sentido. Yo creo que es el momento óptimo para empezar a construir y para, a partir de ahora, ir empezando a paliar todas esas carencias que estamos detectando en los distintos niveles. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Encarna y contigo. Yo creo que el papel de las asociaciones es fundamental. La reunión que tuvimos hace dos días tú y yo a mí me ayudó mucho para que yo tomara conciencia de que tenemos que darnos cuenta de que hay mucho que mejorar los médicos de familia ante el abordaje de las enfermedades, vamos a decir, poco frecuentes. Y también tomé conciencia de cómo vivís, digamos, los pacientes, este pregrinar de servicio en servicio, de médico en médico, como diciendo esto de lo mío no es nada o usted no tiene nada y tal. Y que hay mucho que hacer ahí, ¿no? Y la Comisión de Salud Comunitaria, que como ya hemos acordado, os vamos a recibir y vamos a ver cómo, de qué manera podemos colaborar. Yo creo que tenemos que intentar ver de qué manera se puede en Molina con la cooperación de la Concejalía de Sanidad, con la que hay una estrechísima cooperación entre servicios sanitarios y la Concejalía, pues ver cómo podemos mejorar un poco la situación, ¿no? Yo creo que vuestro papel, un poco de reclamo, de decir aquí estamos, no os olvidéis de nosotros, a mí me parece que es fundamental, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, Encarna, que muchas de las cosas que se hacen en relación con estas enfermedades poco frecuentes es que vosotros estáis diciendo tenernos en cuenta y, aunque seamos pocos, no somos menos importantes que los pacientes que tienen enfermedades muy frecuentes, ¿no? Sí, no es porque hay que hablar, pero desde esta situación se llevó la moción a la Asamblea Regional el año pasado y gracias a eso se está haciendo el plan. Seguro que de todo esto de lo que estamos hablando tiene algo que contarnos también la persona que tenemos al otro lado del telefónico, que es Juan Carrión Tudela, presidente de FEDER, la Federación de Enfermedades Raras a nivel nacional en la región de Murcia. Señor Carrión, gracias por estar con nosotros, bienvenido a Razones para Todo. Hola, buenas tardes, sí. Muchas gracias a vosotros. Estamos hablando de la importancia capital que juegan las asociaciones de personas con enfermedades raras para encontrar una vía de solución a su problema. ¿Qué papel juega en este caso la Federación? Bueno, pues la Federación se suma a las palabras que también decían los compañeros, ¿no? Yo creo que la Federación es la voz de los pacientes a nivel nacional. Son más de 180 las asociaciones que forman parte de esta gran familia y es precisamente esa unión de todas esas voces las que hace fuerte, en este caso, la labor reivindicativa para que todas las administraciones, en este caso, por local, regional y estatal, se sensibilicen y que estas enfermedades poco frecuentes no sean tan olvidadas y, en este caso, pues tengan presentes, ¿no? Yo creo que hay que tener bien claro que las enfermedades raras deben de ser una prioridad social y sanitaria y ahí tenemos todos que contribuir, los pacientes, las personas afectadas y, en este caso, la implicación de los profesionales sanitarios y, en este caso, hay que felicitar en nuestra región de Murcia pues a personas tan implicadas como la doctora Encarna Guillén que ha guiado y ha orientado, en este caso, pues a todas las asociaciones que estamos trabajando por la mejora de la calidad de vida, ¿no?, de los pacientes con una enfermedad rara en nuestra región. Yo decía al principio del programa que este año, el Día Internacional de las Enfermedades Raras llega bajo el lema por la igualdad de oportunidades para las personas con enfermedades poco frecuentes. ¿Qué se pretende con este día? ¿Cuál es el objetivo que se marcan ustedes? Yo creo que hay que poner de manifiesto día tras día y, precisamente, haciéndolo coincidir con el Día Mundial porque es un día en donde todas las personas a nivel nacional se hacen eco de estas reivindicaciones, pues creo que tenemos que hacer presente las de diferentes desigualdades en la atención al colectivo de personas con enfermedades raras en las diferentes comunidades autónomas. Es decir, podemos transmitir que nuestra región está dando unos primeros pasos en la atención integral a los pacientes con la consolidación de ese registro que permite y posibilita ponerle rostro a los más de 85.000 personas diagnosticadas con una enfermedad rara, pero, efectivamente, no hay que quedarse ahí, hay que seguir reivindicando actuaciones. Lo que no es posible es que, a día de hoy, pues haya comunidades que, como yo siempre decía, estén viajando en reactor y otras comunidades que estemos viajando en avioneta. Yo creo que ese símil hay que tenerlo siempre presente y hay que reivindicarlo, en este caso, aprovechando el Día Mundial y aprovechando, en definitiva, los 365 días que tiene el año para que las enfermedades raras sean cada vez más visibles y seamos, en este caso, todas las administraciones aún en esfuerzo para mejorar y poner una actuación integral para el abordaje de esta patología. Hablaba usted de diferentes pasos y de unos más largos y otros más cortos dependiendo de las comunidades y creo haber intuido que en la región de Murcia vamos a buen ritmo. Bueno, yo la evaluación que hago es positiva, pero también es cierto que la comunidad autónoma de la región de Murcia se ha empezado a mover con fuerza gracias también al ritmo que están marcando, en este caso, la fortaleza de todas las asociaciones, como en este caso la Asociación AMER, la Asociación de Género de Región de Murcia, la Asociación de Displasia Astrodérmica, MPS, CREF, 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 Anorciar y, en definitiva, asociaciones de enfermedades raras que día tras día están poniendo de manifiesto esas necesidades y de prácticamente hace unos años hemos intentado dar esos pasos y que han tenido sus frutos, ¿no? Porque por primera vez el plan de salud de la región de Murcia ha incorporado actuaciones concretas para el trabajo directo con enfermedades raras, pero nosotros no queremos que se quede solo en un texto, en un documento, sino también vamos a hacerle esa acción de seguimiento para que poco a poco se vayan dotando de partidas presupuestarias y que permita, en este caso, hacer y definir actuaciones concretas. Yo creo que ese es el verdadero mensaje. Tenemos que hacer un análisis positivo del trabajo que se está desarrollando en Murcia a nivel a un buen ritmo, pero, evidentemente, tenemos que, en este caso, las asociaciones de pacientes, junto a los responsables sanitarios, pues realizar esa acción de seguimiento que posibilite, en este caso, determinar actuaciones concretas que mejore la calidad de vida de los pacientes en nuestra región. Juan Carrión Tudela, presidente de FEDRE en la región de Murcia, gracias por haber estado con nosotros. Un saludo. Gracias a vosotros.